Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En este vídeo se ha hecho una pequeña recopilación de los últimos spoilers que han salido de la marcha de las máquinas, la próxima colección de Magic, que sale el 18 de abril en Magic Arena, de una serie de cartas muy curiosas, como decía, que son cartas de parejitas. Las parejitas de Gamigos que hacen equipo y que funcionan súper bien. Y la primera de ellas es ni más ni menos que Borborigmos y Febeltep, dos criaturas, la verdad es que bastante carismáticas, bastante queridas de este juego, y que bueno, tenemos aquí la versión normal de la carta y luego la versión de diseño alternativo, que es bastante graciosa porque parece una película de Disney, ¿no? Muy, muy, muy graciosa. Vamos a ver, todas ellas son criaturas legendarias, son combinaciones de dos criaturas, entonces, bueno, ciertas temáticas de las habilidades o de los costes, nos van a recordar un poquito a otras que han existido, por ejemplo, de Febeltep en este caso y de Borborigmos en otros casos, porque no es la primera vez que aparecen, todas ellas son cartas que ya existían previamente en la historia de Magic, y bueno, aquí pues aparecen juntitas. Esta primera que vamos a ver, como digo, son legendarias todas, es Cíclope Homúnculo, bueno, es el tipo de Borborigmos, creo que es Cíclope, efectivamente, y Febeltep es un homúnculo, un bichillo ahí, ese de ahí pequeñín que está ahí arriba del todo, ese es Febeltep. Bueno, el caso es que la carta va a ser mítica y es potente, porque es, por cierto, combinación de colores verde, azul, roja, lo que solemos llamar Temur, es la denominación que reciben Alara, que es la más popular. Bueno, por 5 de mana tenemos una criatura que es 6-5, que cuando entra en juego o ataca, robas carta, entonces puedes descartar cualquier número de tierras, ¿de acuerdo? Por cada carta, bueno, si tú descartas una o más cartas de esta manera, hace el doble de esa cantidad en forma de daño a una criatura. Bueno, básicamente, robas una cartita, te descartas las tierras que te sobran, que generalmente te van a sobrar, sobre todo porque ya la partida ha avanzado, ya has jugado una criatura de coste 5, ¿no? Y vas a hacer el doble del número de tierras que te hayas descartado en forma de daño a una criatura del rival, supongo, o cualquier criatura, puedes hacer eso a sí mismo, es puedes, o sea, puedes hacer lo que quieras. El caso es que, básicamente, al jugarlo y al atacar, mata criaturas, básicamente, te da un poquito de manipulación de bibliotecas, una carta, la verdad, es que estupenda y no me sorprendería que llegase a ver juego en un mazo así un poquito de criaturas grandes con esa combinación de colores. Bien, además tiene una habilidad extra que cuesta 2 y que, bueno, te permite ponerlo en el top del mazo, tercero por arriba, por si quieres salvarlo, básicamente, te lo van a matar, lo que sea, pues bueno, lo pones en el top del mazo y lo podrás volver a rejugar. Por cierto, la mayoría de estas cartas están en inglés, el texto, ¿de acuerdo? Voy a intentar traducirlo de la forma más fidedigna posible, sin cometer errores, porque, bueno, muchos de estos textos, muchas de estas cartas no han salido en español, estamos en la época de spoilers. Algunos son spoilers oficiales, pero no han hecho todavía la traducción oficial al español y, además, otras muchas de estas cartas, pues son filtraciones que se han colado por ahí y que podemos disfrutar de ellas, pues ya desde estos días, ¿no? Así que, bueno, espero que os haya gustado esta carta porque creo que es bastante chula. Es una carta que, si llegase a ver juego, si esta carta llegase a ver juego, significaría que el formato estándar es bastante sano, porque es la típica carta que dices, Dios, cómo mola, qué poderosa, y luego no ve juego. Ha ocurrido en los últimos años con muchas colecciones, muchas cartas que hemos comentado. Y digo, joder, al final qué lástima, estas cartas no se juegan, me encantaría que se jugase. Vamos a por la siguiente, porque son todas muy graciosas y muy curiosas. Tenemos aquí, voy a hacer un poquito más pequeña, perdónme que voy a estar cambiando el tamaño de todas las imágenes todo el rato para que se ajusten a la pantalla y se vean perfectamente. Tenemos aquí a Zurgo y Ojutai. Zurgo, la verdad, es que a mí en particular no me suena de Magic. Puede que sea de Commander, y como no juego Commander ese formato, pues no la conozco, pero Ojutai sí, Ojutai sí que es más típica y también cuesta 5. En este caso la combinación de colores es azul, roja, blanca, lo que solemos llamar Jeskai en su denominación del plano de Alara, que es la más popular. También este simbolito es mítico, ¿verdad? Se ve un poquito apagado el color, casi parece rara, pero es mítica. También es legendaria. Y tipo orco, o sea que este de aquí es orco y dragón, este de aquí es dragón, ¿no? Bueno, pues es un 4-4 vuela prisa. Empezamos bastante bien, la verdad. Por 5 de mana, un 4-4 vuela prisa, del cual tienes luego otras 11 líneas de texto. Está bastante bien. Por cierto, una cosa, el dibujo alternativo, en blanco y negro, muy bonito esta carta, ¿eh? Y además con los bordes así como de dracónicos, ¿no? Bordes dracónicos de carta. Bueno, vamos a ver, aquí la llaman tipo showcase. Esta versión, pero yo la llamaría dracónica. Bueno, el caso es que dice que tiene antimaleficio, es decir, no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del rival, mientras haya entrado en juego este turno. O sea, el turno que la juegas, ahí sabes que está un poquito a salvo de lo que haga el rival, ¿no? Y dice que siempre que uno o más dragones que tú controles hagan daño de combate a un jugador o a una batalla, hacen mención al nuevo tipo de carta. Ella misma es dragón, por cierto, así que si atacas y haces daño a jugador o batalla, miras las tres cartas del top de tu mazo, ¿vale? Pones una de ellas en tu mano y el resto en el fondo en cualquier orden que tú eliges. Si dicen any orden, en cualquier orden, quiere decir que tú eliges el orden, ¿vale? Si pone random orden, orden aleatorio, pues se supone que hay que barajarlas y colocarlas abajo en orden aleatorio. Si estás jugando Magic Arena, da igual por qué lo hace el juego por ti, pero si estás en Magic físico o real, tienes que barajarlas y colocarlas aleatoriamente en la parte de abajo. Bueno, devuelve uno de esos dragones a la mano... Ah, devuelve uno de los dragones con el que has hecho el daño a la mano de su propietario. Entonces entiendo que algo me pasaba al leerlo, pero tiene que decir que es algo voluntario, ¿no? No, no, es obligatorio. Look at the top three cards of your library. O sea, es obligatorio. Bueno, es una acción obligatoria. Siempre que uno o más dragones hacen daño de combate a un jugador o batalla, miras obligatoriamente las tres cartas del top, obligatoriamente pones una de ellas en tu mano y obligatoriamente... Ah, no, dice you may. Puedes devolver uno de esos dragones a... Dice you may, vale, vale, está. Puedes devolver may. Si dijese must, es debes devolver, ¿vale? Pero o si dijese you return directamente, devuelves uno a tu mano... No, pero dice you may. Había saltado el may y por eso no había saltado la duda. Vale, y por eso estaba releyéndolo todo. Bueno, a veces puede ser que quieras devolver un dragón a la mano para... O yo que sé, tiene a lo mejor una habilidad de entrar a un juego y lo quieres explotar. O este Zurgo y Ojutai quieres que tenga Hexproof anti-maleficio cada turno para que el rival no te lo pueda matar cuando ataca, por ejemplo, ¿no? Pues es una posibilidad. Interesante, bonita, me gusta mucho tanto el diseño normal como el diseño alternativo. Y una carta que, bueno, me parece que es un poquito mejor la anterior. Porque la anterior, yo que sé, entra en juego y ya mata una criatura, es un 6-5, cada vez que ataca mata más criaturas. Y esta ya es un poquito más difícil, ¿no? Es un poquito más pequeña. Sí que es cierto, vuela a prisa anti-maleficio, es muy potente. Pero bueno, te la pueden bloquear con un no-uno vuela y random o lo que sea y como que hace menos cosas, ¿no? Pero está bastante, muy parecida a las dos y me gustan ambas. Siguiente, voy a estar muy pequeñin. ¿Veis esta imagen? Es una filtración, esta no es una... Si fuese una imagen oficial se vería con más calidad y en grande y esto, bueno. Tenemos aquí Adrana y Limbala. Blanco-negro, es decir, combinación de colores que normalmente llamamos Orthop, que es la denominación del plano de Ravnica. Lo digo porque hay diferentes formas de llamar a estas combinaciones de colores. Lo que pasa es que la primera de la historia en particular fue la de Ravnica. Ravnica nos vino a llamar esta combinación de colores Orthop y por eso la solemos llamar Orthop. Por ejemplo, la anterior igual. Alara fue la primera que denominó las combinaciones de tres colores. Por eso solemos utilizar la denominación de Alara y es la más famosa. Pero hay otras formas de denominar la combinación de colores blanco-negro. Por ejemplo, en Strixhaven, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, en Strixhaven la combinación de colores blanco-negro recibe el nombre Plum Argentum, ¿puede ser? Me lo estoy inventando. Me suena que era Plum Argentum. Me suena que era Plum Argentum, pero como es muy poco popular la usamos un poquitito durante esa colección que fue una única colección suelta. Entonces, bueno, es mucho menos popular. Bueno, que me enrollo. Ángel Vampiro, criatura legendaria, me gusta mucho Ángel Vampiro, van los dos puntos. Por cuatro es un 3-4 Vuela Vigilancia, y tiene otras líneas de texto debajo que es lo importante. Las habilidades activadas de las criaturas de tus oponentes no pueden ser activadas. Buenísima, esta carta ya es buena. Limbala. Limbala ha sido una carta muy buena en la historia de este juego porque impedía activar las habilidades de los rivales. Y esta es Drana y Limbala y tiene la parte de Limbala. La parte de Limbala de las habilidades de las criaturas de tus oponentes no pueden ser activadas. Por tanto, te cargas un montón de criaturas con habilidades interesantes o importantes. ¿De acuerdo? Quizás en estándar sea menos habitual, quizás esta Limbala en general, tanto esta Limbala como otras Limbalas sean más orientadas a banquillos, pero es una carta que puede ver el juego de base perfectamente porque por cuatro es un 3-4 Vuela Vigilancia con una buena primera habilidad que a veces será útil y otras veces no. Y luego, sigamos leyendo. Drana y Limbala tienen todas las habilidades activadas de todas las criaturas de tus oponentes y puedes usar el mana como si fuese de cualquier color para activar sus habilidades si es que requirieran algún tipo de coste color o de mana. ¿Vale? Me gusta, es una buena carta, esta carta es bastante buena, creo que es más para banquillos, pero una carta muy interesante de estas que se ve útil contra ciertos tipos de metajuegos. Si una criatura con abría activada se hace muy popular, pues Drana y Limbala va a funcionar muy bien contra ella. Siguiente, tenemos aquí la errante y guiada. Uy, qué chula, ¿eh? Bueno, pues tenemos Errant and guiada, la errante y guiada, bueno, y guiada es este ángel de aquí, humano y ángel, por 3 de mana es un 2-3 con destello, es decir, se puede jugar a velocidad instantánea, lo cual es muy interesante, además vuela, y dice que puedes mirar el top de tu biblioteca, eso es genial, poder saber la carta que viene a continuación es una maravilla porque ya vas a jugar en torno a ello, te confiere una ventaja más importante de lo que pueda parecer a primera vista y además dice puedes lanzar hechizos con destello o volar desde el top de tu mazo, me parece buenísima, esta carta es muy buena, esta carta es muy, muy, muy buena y verá juego o no verá juego, pues va a depender, ¿sabéis de qué? Pues va a depender de la cantidad de cartas con destello que haya en el formato y de la cantidad de voladoras que haya en el formato, pero sencillamente es pura ventaja de cartas si llevas muchas cartas con flash en tu mazo o cartas con volar porque vas a poder jugarlas desde el top del mazo, o sea, no hace falta ni que esté en tu mano, pura ventaja de cartas y además teniendo en cuenta que ella tiene flash y que juega cartas con flash vas a poder jugarlo todo en el turno del rival o cuando tú quieras en el momento más interesante de la partida para ti. Me gusta mucho esta carta y ojalá vea juego, ojalá crea su propio arquetipo. A veces da mucha pena porque sacan tantas cartas tan buenas en Magic y como digo, acaban no siendo jugadas porque no encuentran su hueco, no encuentran su mazo, no encuentran su estrategia con la que combinen, ¿no? Sacan demasiadas cartas buenas que no podemos llegar a aprovechar. Me encantaría que esta carta vi ese juego porque hubiese un montón de cartas con flash en estándar, un montón de cartas voladoras, bueno, en cualquier caso, Errante y Lleada me parece que son una buena carta para mazos Azorius Flyers. Azorius Flyers es uno de los arquetipos de aquí del canal más queridos de la comunidad porque era un mazo free to play con el que empezamos hace ya unos años aquí en el canal y fue el mazo que nos llevó a Mítico por primera vez, que llevó a muchos de vosotros a Mítico por primera vez sin meter dinero en el juego porque era un mazo free to play y era un mazo azul blanco de criaturas voladoras que funcionaba muy bien y justo esto le vendría de lujo, le habría venido de lujo a ese mazo. Vamos a por la siguiente. Tenemos por aquí a Jargle y Multani. Multani es un... Perdón, Jargle suele ser una criatura 9-3, si no recuerdo mal. 9-3 o 9-4. No sé si es 9-3 o 9-4. Bueno, el caso es que este es 18-6 sin habilidades. Tipo de criatura rana, espíritu elemental elemental y cuesta 6. Por 6 de mana, o sea, yo no sé si ha habido alguna vez una criatura con esta desproporción de fuerza respecto al coste, que por 6 de mana pegue 18, es que es casi letal en su primer ataque. Obviamente es una carta que no va a haber juego, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hemos descubierto que en Magic da igual lo que pegue una criatura, ¿vale? O sea, es decir, te la pueden matar, subir a la mano, bloquear con un no-1 50 veces. Como no tiene habilidades en sí misma, su valor es más pequeño del que pueda parecer y cuesta 6 de mana y además de dos colores distintos. En cualquier caso, es bastante curioso que tengamos aquí un Yargel y un Multani. Por cierto, Multani es este que va aquí abrazado al Yargel, ¿no? Ahí como agarrado al cuello. Es curioso, o sea, en cualquier caso la carta, como digo, es muy curiosa porque es que pega 18 por solo 6 de mana. O sea, pocas criaturas han pegado, de hecho alguna criatura ha pegado tanto en la historia de Magic, 18. Puede que sea la criatura más fuerte. Seguro que ha habido alguna carta, ahora mismo no caigo, que pegase más de 18 en Magic. Pero si no es la más fuerte de la historia de Magic, estará entre las más fuertes. Eso con total seguridad. Así que bueno, curioso y gracioso al menos, ¿no? Es rara, por cierto. Siguiente. Tenemos por aquí a Varal y Karicev. Bueno, pues tenemos una criatura roja-azul, es decir, ah bueno, por cierto, antes no he comentado el verde-negro es una combinación de colores que proviene de Ravnica, bueno, que es cuyo nombre más habitual, más típico es, bueno, proviene de Ravnica, del plano de Ravnica, que es el primero que le dio nombre y es Golgari, ¿no? Este era Azorius, que no lo dije antes, también de Ravnica, uy, por eso lo estaba diciendo todos, Orzob. ¿Lo digo, sabéis por qué? Porque hay mucha gente nueva que empieza, que no sabe estas cosas, quiero comentar. Azorius, azul blanco, también de Ravnica, las de dos colores son de Ravnica, Golgari, y luego tenemos aquí azul rojo, que es Icet, también de Ravnica, Varal y Karicev por 3 de mana, es un 2-4 con dañar primero y amenaza. Amenaza quiere decir que no puede ser bloqueado solo por una criatura, tiene que ser bloqueado por más de una criatura. Pues no está mal, por 3 de mana, un 2-4 daña primero amenaza, no empezamos mal, es criatura humano y dice que siempre que lanzas tu primer instantáneo o conjuro cada turno, puedes lanzar un conjuro, no, perdón, un hechizo con menor coste de mana que comparta un tipo con la carta que has jugado. O sea, si yo lanzo un instantáneo, puedo lanzar un instantáneo o si lanzo un conjuro, puedo lanzar un conjuro. Desde tu mano sin pagar su coste de mana. Pero tiene que ser de coste inferior, ¿no? Sí, with lesser mana value. O sea, es decir, de coste necesariamente menor. O sea, si yo lanzo un instantáneo de coste 2, puedo lanzar gratis desde mi mano un instantáneo de coste 1. Es buenísimo, esto es buenísimo. Es buenísima esta carta. Si lanzo un instantáneo, o no sé, si lanzo un conjuro de coste 4, puedo lanzar un conjuro de coste menor de 4 gratis desde mi mano. Madre mía, pero esto es una locura. Básicamente porque muchos instantáneos y muchos conjuros tienen la propiedad de ser cantrips, ¿vale? Cantrip quiere decir que robas carta al jugarlos. Entonces yo me estoy imaginando aquí locuras de venga, va, que no pare la fiesta. Es una vez por turno, ¿de acuerdo? Each turn. Cada turno. Es decir, en tu turno y en el turno del rival. O sea, en tu turno lo puedes hacer con conjuros, por ejemplo, o con instantáneos, con lo que tú quieras, y en el turno del rival con instantáneos de nuevo. O sea, guau, sin, ah, espéte, si no lo haces, ah, bueno, vale, o sea, si además, esta carta está rotísima, esta carta es buenísima, es buenísima, buenérrima, o sea, es decir, si no haces lo de jugar el hechizo gratis desde tu mano, creas un first mate ragaban, una criatura legendaria 2-1 de pirata mono rojo que gana prisa hasta el final del turno. Qué locura. ¿Qué dices? Pero esta carta está rotísima. Es que esta carta es buenísima. Pero buenísima, pero en múltiples formatos, pero incluso en vintage. Es la mejor carta que he visto de la colección hasta este momento. No la había leído, como notáis, alguna de las cartas no las había leído y la estaba leyendo ahora por primera vez y digo, en serio, voy a buscar por ahí qué dice la gente sobre esta carta porque me parece que es brutal. Bueno, luego lo veremos. Quiero vuestros comentarios también debajo del vídeo qué opináis sobre el bala licarice, si me estoy viniendo demasiado arriba, si hay algo que he leído mal, a ver. Solamente es la primera vez de cada turno, vale, sí, es una vez, pero es que es una vez por turno, o sea, en mi turno y en el tuyo porque son instantáneos. De coste menor que comparta un tipo de carta con la carta pero sin pagar su coste y si no lo haces pone criaturas. Me parece brutal, me parece escandalosamente buena, pues solo 3 de maná y además un 2-4, o sea, podría haber sido un 1-1 sin habilidades, sin dañar primero y sin amenaza y seguiría siendo buena. ¿No? Bueno, a la siguiente, vamos a por ella, que me enrollo, que se me da la pinza. Surrak y Gorklau por 6, es un 6-5, criatura legendaria, por supuesto, humano y oso, Surrak entiendo que es este, Gorklau es obviamente este de aquí arriba, que sería algo así, Gore-Clau, ¿cómo podríamos decir Gore-Clau? Como Garra... Gore, ¿cómo se traduce Gore? No me sale la palabra ahora para traducir Gore. Podríamos buscarlo en el diccionario, pero pasa de perder tanto tiempo. Garra... No me sale la palabra, la tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Por si es un 6-5 que arrolla, otras criaturas que tú controles tienen arrollar también y siempre que una criatura que no sea token entre al juego bajo tu control, dice another creature, another creature, o sea, otra no token criatura, perdón, es que el inglés, como se escribe al revés, es que es español, otra criatura que no sea token entre al juego bajo tu control, pones un contador más 1-1 sobre ella y gana a prisa hasta el final del turno. La carta es buenísima, pero para que toque mes hay que pagar 6, es un pelín pesada, ¿no? Es lo que la echa para atrás. Me gusta mucho la carta, es muy poderosa, si la puedes poner en juego de una forma sencilla y rápida, la carta es tremenda para el resto de tus criaturas. Obviamente, es difícil que vea mucho juego esta carta, podría llegar a haber juego esta típica carta de una o dos copias por mazo, un mazo que sea capaz de generar 6 de mana rápidamente y que esté basado en criaturas. Me gusta, en cualquier caso es muy chula. Siguiente. No sé cuántas eran, pero pocas más nos quedan. Rankel y Torbran. Hombre, Rankel y Torbran. Cuesta 5 de mana, doble negro y doble rojo, por tanto, sería Rakdos, según la denominación de Ravnica. Es una criatura enano y hada y tenemos que tener en cuenta que por 5 de mana tenemos un 3-4, vuela, daña primero, prisa. Bueno, es pequeñito, pero ya tiene 3 habilidades nada más comenzar. Aunque sean 5 de mana, me gusta el comienzo. Bueno, Rankel ya sabéis lo que hace, Rankel es muy buena, cuando hace daño a un jugador empiezan a dispararse habilidades, ¿vale? Bueno, pues dice que cuando Rankel y Torbran hacen daño de combate a un jugador o a una batalla, eliges un número. No, eliges cualquier número de estas 3 opciones. Puedes elegir las 3 si quieres. Es igual que otras Rankers, ¿vale? Otras Rankers, de hecho, Torbran aquí aporta poco, ¿eh? Torbran, yo esperaba que, yo que sé, que por ejemplo, las fuentes rojas hiciesen 2 daños extra o algo por el estilo, que sería un poco la temática de Torbran, pero no, parece que todo, todo me suena a Ranker. Bueno, cada jugador, ah, vale, la última puede que sea un poquito de toque Torbran. Cada jugador crea una ficha de tesoro, cada jugador sacrifica una criatura muy buena esta, porque si tú tienes criaturitas pequeñas, a lo mejor tú sacrificas tú 1-1, que no vale para nadie, el rival sacrifica su 6-6. Y la última es Torbran, sí. Si una fuente fuera a hacer daño a un jugador o a una batalla este turno, hace ese mismo daño más 2. Ahí está el toque Torbran. Vale, vale, vale. Esta última parte es Torbran, con lo cual, puedes hacer una cantidad de daño absurda. O sea, si atacas con varias criaturas, no está mal esta Ranker y Torbran, no está mal. Es la típica, que coste un poquito ya alto, entonces no vas a ver 4 copias de Ranker y Torbran, yo creo, en ningún mazo, pero una o dos copias. En un mazo rojo-negro, un poquitito agresivito y tal, me parece bastante buena carta, muy chula, y además que van Ranker y Torbran juntos a la batalla. Me gusta el concepto. Siguiente carta, tenemos aquí a Hidetsugu Ikairi, por 5, azul-negro, por tanto, Dimir, es una criatura tipo ogro, demonio y dragón, y por 5 de mana tenemos que es un 5-4, vuela, no está mal. Vale, cuando entra en juego, robas 3 cartas, y entonces pones 2 cartas de tu mano en el top del mazo. O sea, cuando entra en juego te haces un brainstorm, o sea, el brainstorm, inspiración súbita en español, es una de las mejores cartas de la historia de Magic. Era un, por un mana azul, hacía exactamente ese efecto, ¿vale? Por un mana azul instantáneo. Y ha sido una de las cartas más jugadas y mejores de toda la historia del juego, y de hecho, ahora está restringida a uno en vintage, ¿verdad? Y no sé si incluso está prohibida, estaba en modern y está prohibida en modern, estaba en Magic Arena en histórico, está prohibida en histórico, puede ser, y en Legacy está permitida o está prohibida. Es que estoy un poco perdida con esos formatos antiguos, pero me suena que ha recibido varias predicciones en los últimos años y me suena que está restringida una copia en vintage de lo buena que es, aunque durante muchos años el Brainstorm se pudo jugar de cuatro en cuatro en vintage, en Legacy, en modern, en todas partes, en estándar, cuando estuvo en estándar. Yo no sé por qué siempre fuimos tan benévolos con el Brainstorm, porque todos sabíamos lo roto que estaba y siempre se dejó estar ahí el Brainstorm y que se jugase donde quisieran las cuatro copias, pero ya con los años ya se había impedido. Muy bueno, entonces cuando entra en juego hace un Brainstorm, que es muy buena habilidad, y luego dice que cuando muere exilias el top de tu mazo. Un oponente pierde vida igual a su coste. Si es un instantáneo o un conjuro puedes jugarlo gratis. Venga, hombre, fiesta de la espuma esta carta, esta carta va a haber juego. Va a haber juego seguro, otra vez lo de antes, es un poquito alto el coste, no sé en qué mazo puede encajar, por tanto veo una o dos copias en algún mazo azul negro, pero es que es muy bueno. Por cinco es un cinco, cuatro vuelos, o sea, es una amenaza muy seria. Según entra en juego ya te hace un Brainstorm, que es una habilidad muy buena, te da ventaja de cartas, o sea, es decir, ten en cuenta que robas tres y devuelves dos, ya estás ganando ventaja de cartas. Si devuelves dos cartas que no necesitas y puedes barajar el mazo, has obtenido una ventaja bestial porque ya robas dos cartas nuevas, ya robas cartas nuevas frescas. Y si muere, encima, la carta del top le va a hacer daño al rival en función a su coste, que la puedes haber colocado tú arriba, y además, si es instantáneo con Juro, la juega gratis. Me parece una burrada de cartas. O sea, esta carta tiene que ser jugada en algún mazo 100% seguro, brutalísima, brutalísima. Y ahí con esto terminamos. Me han encantado, me han encantado las cartas estas de amigos para siempre y ya sé qué portada le voy a poner, la portada de los de, ¿cómo se llaman? Los de amigos para siempre, Ispalis, no sé qué de Ispalis, ¿cómo era el nombre del grupo ese? Luego lo voy a buscar. Cantores de Ispalis, creo que se llamaba, el grupo que cantaba la de canciones de amigos para siempre. Sé que soy un viejo, pero los viejos como yo sabéis de dónde viene esa canción, por qué se populariza y todo eso. La voy a poner en la portada y si queréis la busquéis en Google. Guau, me lo he pasado genial viendo, me lo estoy pasando genial con marcha de las máquinas, en serio. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.